Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Antes de nada, sé que hay poca luz, pero no sé por qué no me funciona el foco Son las 6 menos 20 y se está haciendo de noche Pero para el vídeo que vamos a hacer hoy, pues no hace demasiada falta que haya tanta luz Así que ya lo habréis visto en el título, que es la de Gustavox de diciembre Y de paso os digo que el maquillaje de ojos de hoy y demás lo tenéis grabado y ya lo tenéis subido Así que os dejo el link, creo que por aquí Y sin más dilación voy a empezar con la caja de este mes, que a ver qué es lo que nos trae Por aquí lo primero que saco es de la marca Maggi Aquí lo podéis ver Se llama Que Cocine Ángela y son espirales a la crema Hay varios de estos, esta se llama Que Cocine Amelie y son cintas de crema con setas La siguiente es Que Cocine Luigi y es pasta a la boloñesa Creo, a ver ahí Ahí lo podéis ver Y la última es Que Cocine Chang y es sopa china de ave Que por cierto parece ser que pica Tienen estos 4 botes y este papelito con todas las variedades que hay Dice aquí que el precio son 1,59 cada uno de estos botes Y como vienen 4, pues el total serían 6,36 Y pues bueno, supongo que es tipo lo de ya te como y cosas así Así que bueno, ya lo probaré No me suelen gustar estas cosas Pero eran más cosas de sopas chinas las que no me solían gustar La pasta a la boloñesa y tal, pues igual sí Así que pues eso Lo siguiente que saco por aquí es Sal rosa del Himalaya Que aquí lo podéis ver Es de la marca Dani y cuesta 2,50 La verdad es que a mí esta sal no sé si me gusta, no la he probado nunca Pero bueno, tampoco me preocupa en exceso porque es sal y ya está Y lo único que sí que me parece un poco cara Así que no sé, yo tiro más a la sal normal y tampoco mucha Así que bueno Lo siguiente que saco por aquí es chocolate de la marca Lin Que lo podéis ver aquí Este es de negro suave con sésamo tostado al punto Y el otro que hay es chocolate negro al 70% de cacao Cuestan 2,19 cada una de ellas Y bueno ¿Qué pasa? Que es que a mí el chocolate negro no me gusta Me parece súper amargo A mí me gusta más el blanco o el que es con leche Pero bueno, para las navidades, para la familia y tal Pues está muy bien Así que genial Y hola lo que he visto Ya está, ya lo hemos liado Esto Se va a convertir en mi nuevo mejor amigo Es sirope de chocolate Mary Lee O Mary Lee Y dice que pues eso que es para tartas, helados, tatatás, no sé qué Pues todo eso O incluso para mezclarlo con la leche Ay, esto está muy rico De verdad Porque a mí Bueno Cuesta 4,50 el bote Que está pues bastante bien Porque vienen 680 gramos de producto O sea que está muy muy bien Ya tengo por aquí el mugrero Pero no importa Aquí tengo churros Es de la marca Ubagua Y son churros fritos Efectivamente Perdonad por el ruido de la bolsa Cuesta un euro Y lo voy a abrir para probarlo Luego ya cierro bien la bolsa Así es como vienen Y tiene, o sea Se llaman churros fritos Pero esto es una rosquilla Por el tacto Y por el sabor Es una rosquilla y está cojonuda Ya está Ya lo he dicho Lo siguiente de la marca Luna de Miel Me estoy quedando sin luz Es pues eso Miel Dice que es miel española 100% Esta es de naranjo Y lo hay también de romero De eucalipto De montaña Y cremosa Este es de naranjo Y cada botecito cuesta 3,49 ¡Ay lo que he visto! Ya está Ya lo hemos liado Si ya lo habíamos liado poco con el sirope de chocolate Os lo voy a enseñar Esto Es nocilla Y palitos De ¡Ay Dios mío! No lo voy a abrir Porque todos sabéis lo que es Y sé que si lo voy a abrir Me voy a comer El entero ¿Sabéis qué es lo mejor? Que vienen dos Vienen dos Y cada uno vale 50 céntimos Así que en total Un euro Esto va a durar Lo que yo os diga O sea Un suspiro O menos Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Me ha encantado eso Lo siguiente que hay aquí Es pechuga de pollo Campofrío Me recuerda un poco A lo de A lo de matachín Así que A ver si está tan rico Esto cuesta 2,06 Y pues eso Dice que no tiene conservantes Y que Bajo en grasa Y demás Pues eso Perfecto para ensaladas Y demás cosas Espero que no se me caiga esto todo encima Y creo que el último producto Que me falta Es el último Es Bueno Ya he sacado Todo el armazón de la caja Sigo aquí Detrás de todo esto Estoy yo Ya he podido sacarlo Creo que no viene nada más No venía nada más en la caja Así que ya la he quitado Para poder Sacar esto Dice que esto es Sidra extra Dice que tiene la medalla de oro Al mejor sabor Que no tiene gluten Y que se sirva fría Así es como viene la botella Me voy a esconder detrás Para que enfoque Y dice aquí Que Dice que está elaborada Con manzanas psicológicas 100% gallegas Y que Dice que ha sido galardonada Internacionalmente Pues eso Porque es de la mejor Y Pues cuesta 2,49 La botella Pues que Como no suelo comprar sidra No sé si esto Está bien o no Así que si lo sabéis Pues decidmelo abajo Y nada Por detrás De De la hojita Simplemente viene Pues para la sidra Para Saber Como Hacer un cóctel Con la sidra Y demás Que vamos Lo dejo por aquí A ver si se enfoca Vale Lo dejo ahí Si queréis Pausáis el vídeo Y lo leéis O me preguntáis Si os lo digo Uy Vuelve Laura O me preguntáis Si os lo digo Por comentarios Eso lo que queráis Así que Esto es todo Lo que venía En la caja De este mes Sé que he hecho el vídeo Súper hiper mega rápido Y que la mitad de las cosas No las he probado Pero es que Pues Prácticamente no podía probar nada Porque o son conservas O sal O cosas así Y pues no me iba a poner A probar eso Pero Es que No Lo tengo que abrir Lo tengo que abrir Me lo tengo que comer Es que No puedo Estoy en un momento De mi vida En el que necesito Chocolate Como veis Pues vienen Los palitos estos Y yo lo he mojado En la nocilla blanca Porque es la que más me gusta Y ahora en la negra A mi es que con estas cosas Me tienen ganada Jolines No sé que me pasa Pero El chocolate me puede En fin Ahora que habéis visto Toda la caja Y ya He conseguido Yo voy a decir Probar esto Ya lo había probado más veces Pero es que No he podido resistir Así que pues nada Dadle un like A este vídeo Si os ha gustado Dejadme abajo En los comentarios Si sois tan amantes De la nocilla Como yo Y No os olvidéis De suscribiros al canal Para no perderos Ninguno de los próximos vídeos Que vaya subiendo Y Nos vemos pronto En el siguiente Chao Os comenté Que me había tocado Un sorteo En el cual había ganado Unas brochas de burlesque Y en este vídeo Es donde os voy a dar Un par de detalles más Acerca de como fue Y demás Y demás